Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia Confirmadisima ya En estos momentos se están haciendo la conferencia Lo han hecho un poco raro De verdad, un poco raro, no Primero, pedido disculpas porque no he podido estar en directo Lo segundo, porque Han hecho una conferencia donde más o menos Ya se sabe el planning Primero están hablando de las fortificaciones De las armas Luego hablarán de la campaña Luego de los tiempos de la guerra Y luego al final Van a desvelar el trailer Que todavía no existe En estos momentos a la hora que yo estoy grabando esto Todavía no existe Así que, bueno, no lo han publicado Pero sí que sabemos ya que Va a ser de la segunda guerra mundial Algo que se había hablado muchísimo aquí en el canal Y según DICE han explicado Que querían regresar A donde todo comenzó Para la franquicia Battlefield Y ha sido Oscar Gabrielson El vicepresidente de DICE Quien ha confirmado esto Dice que Battlefield vuelve a la segunda guerra mundial Dice que hace tiempo que querían volver A donde todo comenzó Para la franquicia Battlefield Pero dice que cuando volvieron a sus raíces Sabían que querían ofrecer Una representación fresca y moderna De un entorno familiar Así matiza que no van a caer en lo tópico Dice que su visión de Battlefield 5 Es mostrar los muchos lados Inexplorados del conflicto ¿No? El ejecutivo al mismo tiempo No perdió la oportunidad de hablar Sobre el prisma de Battlefield 5 Dice que la escala de cada ubicación Y nivel de inmersión Es diferente A todo lo que han hecho antes en Battlefield Y los jugadores Entrarán en un viaje épico Lo que no entiendo yo Es porque si el Battlefield 1 Fue de la primera gran guerra Y se llamó Battlefield 1 No sé por qué No han llamado este Battlefield 5 Battlefield 2 ¿No? Ya que es la segunda guerra mundial Pues lo lógico hubiera sido Que se llamara Battlefield 2 Pero bueno Lo explicarán Supongo Durante la conferencia O durante el E3 O en algún momento Esperemos que Que lo expliquen ¿No? La verdad es que Es una auténtica pasada ¿No? Se puede estar mostrando Muchísimas cosas Como vehículos Soldados Armas Todo esto Que iremos hablando Durante las próximas horas Cuando ya tengamos más información Así que Segunda guerra Confirmet Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Chao chao